No puedo abandonar mi corazón Mis ojos quieren quedarse en una dimensión Parece ir lento el tiempo cuando te veo Parece desampar el tiempo sin ser Y no correr a tu lado y no mirar Quiero saber que siempre vas a estar Cuando sienta todo derrumbar se estará Puedo ver tanto, tanto por delante y más Podemos soñar, los locos sueñan con volar Y puedo volar hoy al regazo Y nunca más volver a esa soledad Hoy prefiero volar Hoy prefiero volar A ver, ayúden con el cuero Hoy prefiero volar Hoy prefiero volar Hoy prefiero volar Hoy prefiero volar La hora?! ¡Bravo! Maandra! ¡Bravo! ¡Gracias!